Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papillo. El DMAE, dimetilaminoetanol. Es una sustancia que se produce en mínimas cantidades en el cerebro y que se encuentra en altas concentraciones en los pescados, especialmente en las anchoas y en las sardinas. Esta sustancia, el DMAE, dimetilaminoetanol, es un aminoalcohol que se encuentra en altas cantidades en los pescados. ¿Y qué función tiene? Pues tiene una estructura muy similar a la colina, por eso es que es prácticamente un precursor de la colina y de la acetilcolina, que es el neurotransmisor que excita el cerebro y que te mejora la memoria y que te pone a funcionar las neuronas, a comunicarlas mejor unas con otras y te mejora la función cerebral, o la parte cognitiva, especialmente la memoria, y te mejora la actividad neuronal. Entonces es importante, se los he dicho, que tienen que consumir pescado, tienen que consumir aceites de pescado, especialmente la anchoa y las sardinas son pescados pequeñitos, son muy buenos y si vienen en lata, no importa que vengan en lata, consúmalos de todos modos, la sardina y la anchoa, porque son ricas en DMAE, dimetil aminoetano. Y se los digo yo que yo este producto, este suplemento, lo he probado muchos años y está en una fórmula que se llama Focus Attention, ¿ok? Te mejora el foco, te mejora la memoria, es importantísimo. Impresionante, te mejora la actividad cerebral y te mejora la memoria y como es precursor de la colina y la colina es el precursor de la acetilcolina, el neurotransmisor que prende el cerebro, neurotransmisor excitatorio del cerebro. Entonces es importante que consumas este producto porque te va a ayudar a levantarte también del hueco negro, ¿no? Te va a ayudar a levantarte de ese bajo rendimiento mental, de esa pereza mental que tienes, que esta situación te ha llevado a ello y que no sabes cómo salir. Necesitas suplementar el cerebro. Necesitamos fortalecer el cerebro, querido público. Toda persona deprimida, toda persona triste, toda persona que perdió esperanzas, que está congojada, que no tiene ánimo para nada, que no está motivado en ningún sentido. Esas personas tienen que consumir Focus Attention y tienen que consumir esta sustancia DMAE, dimetil aminoetanol. Se los digo yo que he consumido eso y la persona que consume pescado por eso tiene mejor memoria y mejor actividad cerebral. Y les recomiendo a toda persona deprimida, sigan los consejos del doctor Alejandro C. Gévere. Consuman los ácidos grasos omega 3 de origen animal, poliinsaturados, EPA y DHA y consuma mucha sardina. Se lo dice el rey del cómodo.